Una mujer de unos 30 años ha sido detenida por agentes de la Guardia Civil en Vigastro por presuntamente matar a su hijo de 20 meses. Los hechos sucedieron durante la noche del pasado sábado, día 11. La madre llamó a urgencias y aseguró que el pequeño se había dado un golpe de manera accidental en la cabeza, pero la autosia ha confirmado que se trata de una muerte violenta, ya que tenía varias fracturas. Asimismo, al hermano mellizo de la víctima también se le realizaron pruebas médicas, que confirmaron que también había recibido golpes. Pues me parece que socialmente y un poco más allá, ese tipo de cosas deberían estar un poco más controladas, porque no puede ser que una mujer que posiblemente no esté bien, tenga a su cargo dos menores que han sufrido las consecuencias de un cierto malestar emocional. Una cosa horrible, porque una madre no se ha dado cuenta de lo que es el querer de verdad a un hijo, es el amor, si el querer a un hijo es el mayor querer del mundo que hay. Tú el saber, te dicen, tú quieres a tu novio, quieres a tu marido, pero el querer a un hijo es tenerlo y saber lo que significa el querer. Pues nada, me parece que hay que... una persona que hace algo así no está en su sano juicio, lógicamente, y me parece un acto criminal y... y que obviamente no está bien, no es aceptable, y que se tomen las consecuencias pertinentes para lo que ha pasado. La mujer fue trasladada a la planta de psiquiatría del hospital Vega Baja por un intento de suicidio y tras recibir el alta ha sido detenida y está a la espera de pasar a disposición judicial.